Chacho Mula y Miguelito Char Sabroso estar así, sabroso estar así cuando uno puede beber Sabroso estar así cuando uno tiene un plan pa' gozar y pa' randear Sabroso estar así, sabroso estar así Yo soy alegre y de buena, esa ha sido mi fortuna La figura no me ayuda, pero me ayuda la lengua Lleva la miel en la lengua, que esa es la que ayuda, que esa es la que ayuda Ay la suerte de un hombre fiel, viene y se va, viene y se va Mujer que llegue a mis pies, no se va más, no se va más Porque yo la sé lidiar, yo si la sé administrar Si llego de madrugada, la voy a serenaciar La suerte y la vanidad, son hermanas de verdad, verdad Verdad, verdad, eso es verdad Verdad, verdad, eso es verdad Y esto es lo que le gusta, José Manrique, Augusto Arisa y Goyo Coronado Oye, Ricardo Molina, José Alberto Manjarrés y el gran Elía En Jaime Rodríguez y José Ricardo Ortiz, el hijo del ignorante Que si me gustan, me gustan las quinceañeras, como buen conquistador Y el perfil de la soltera, es donde me va mejor Hoy pongo la milletera, para pagar una cuenta, para pagar una cuenta Después que tenga una hembra, empeño hasta la quincena, empeño hasta la quincena Y si toca el acordeón, es lo mejor para el rey, es lo mejor para el rey Para mí la diversión, siempre ha sido la mujer, siempre ha sido la mujer Porque yo la sé lidiar, yo si la sé administrar Si llego de madrugada, la voy a serenaciar La suerte y la vanidad, son hermanas de verdad, verdad Verdad, verdad, eso es verdad Verdad, verdad, eso es verdad La suerte y la vanidad, son hermanas de verdad La trampa pa' conquistar, yo la tengo de verdad Verdad, verdad, eso es verdad Pa' conquistar, yo soy la tapa de la botella ¡Upa!